Hola, buenos días. Soy David Lirola, técnico comercial de Antonio Tarazona en la provincia de Almería. Hola, buenos días. Yo soy Diego Yer y soy gerente de Coimberbio. Y estás en Protagonistas del Campo. Buenos días. Estamos aquí en una finca preciosa de pimiento en la provincia de Almería, de la empresa de Coimberbio. Y estamos con Diego Yer, que le damos las gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme a vuestro sofá. Y la conversación que hoy queremos tener un poquito es sobre una tendencia del mercado, una corriente que todavía es gran desconocida en la provincia, no solamente en la provincia de Almería, sino en toda España, sobre lo que es la biodinámica. Diego Yer es un referente sobre este tema. Lleva muchísimos años trabajando en esta línea de producción. Y como técnico, llevamos muchísimos años en la provincia de Almería trabajando en lo que es el ecológico. Pero el tema de la biodinámica, hay todavía luces y sombras que la gente todavía no tiene claro qué diferencia la biodinámica a la agricultura ecológica. Diego, ¿cuál es el rago importante que puede diferenciar la biodinámica de los cultivos ecológicos? Bueno, haciendo un esquema rápido, porque podríamos extendernos muchísimo. La agricultura biodinámica es el escalón siguiente a la agricultura ecológica. ¿Vale? Rápidamente, como comentaba, se pierde el concepto de finca y aparece el concepto de granja. ¿Vale? Y ese concepto de granja como un único organismo. ¿Qué significa esto? Significa que está contemplando tu suelo, tus plantas, tu plantación y aparte, lógicamente, también los animales que puedas englobar en ese equilibrio, porque es fundamental buscar equilibrio. Y por último, el agricultor. Todos estos intervinientes son los que forman este organismo. ¿Vale? Fundamental en agricultura biodinámica hablar de vitalidad, de potenciar la vitalidad de ese organismo y para conseguir potenciar esa vitalidad, el esquema fundamental a seguir es el tema del equilibrio. ¿Cómo potencia la agricultura biodinámica un poco más diferente y más estricta con respecto a la ecológica? La biodiversidad es fundamental. No solo trabajamos el cultivo que vamos a cosechar, sino que trabajamos el entorno entero y trabajamos esa biodiversidad, sobre todo vegetal y animal, pues vegetal. Estamos introduciendo todo tipo de setos de plantas reservorios para los insectos polinizadores, para los insectos beneficiosos, que atraen a plagas también donde las puedes tener ubicadas. Además, trabajamos también aportando, porque es importantísimo mantener vivo nuestro suelo y aportamos el tema de compost, no tanto como el estiércol, a lo mejor en el que se basa la agricultura ecológica, sino un producto más madurado. Se utilizan una serie de estrategias, que son los preparados biodinámicos y el aporte que se hace al suelo es ese compost madurado. Se hace aplicación de estos preparados también para conseguir acelerar todo ese proceso de equilibrio en el suelo y aparte, pues bueno, se incorporan los restos vegetales, tenemos muy en cuenta el tema de la incorporación de animales también que te puedan ayudar, pues por ejemplo, el tema de gallinas o el tema de codornices para poder más o menos manejar el volumen de plagas. Se podrían incorporar otros, se pueden incorporar gatos, si tienes algún desfase en el tema, ya lo habrás visto por ahí también. Sí, sí, gatos... Lógicamente, la intención en la biodinámica es al final conseguir que este organismo, que es la granja, termine siendo lo más autosuficiente posible, ¿vale? Ella misma se pueda nutrir de todas las necesidades, se aplican extractos y té de humo y vegetales que se fabrican en la propia finca con el material de la propia finca y también se tiene en cuenta, y es un punto también a tener en cuenta, el tema de los ritmos astrales. Cuando entramos en el tema de ritmos astrales, la gente ya da un paso atrás, pero es muy sencillo, o sea, tu abuelo, mis abuelos eran agricultores, no sé si los tuyos no, pero tu abuelo se basaba en y todos nos hemos basado y teníamos muy clara la influencia de las lunas. En las lunas, en las lunas... Ahora se da un paso más y se interpreta que hay otra serie de influencias aparte, que son las constelaciones. Te riges en una serie de calendarios, entiendes el porqué del funcionamiento y sobre todo lo compruebas. Al final lo más bueno que tiene esto es que lo puedes ir comprobando, ¿vale? También se incorpora en el cultivo, pues bueno, el tema de abonos verdes, que nos van a servir a la hora de incorporar los restos vegetales a mejorar ese suelo. Básicamente, ya te digo, podríamos extendernos muchísimo más, pero por dar unas ligeras pinceladas, esa sería la diferencia que puede haber entre una agricultura biodinámica, que se basa en inicio en una agricultura ecológica y que luego se pasa al siguiente escalón. Claro, este nuevo concepto de la biodinámica me hace surgir una serie de preguntas. Por ejemplo, el sector, el cultivo, siempre hemos considerado que el sistema de cultivo intensivo, por ejemplo aquí de almeriense, en el envenadero, siempre ha sido a la producción, a producir grandes cantidades para suministrar a los mercados europeos en las, vamos a decir, en las fechas extratempranas, ¿no? El concepto de biodinámica, que vamos a decir que es todavía mucho más completo que el de ecológico, ¿se adapta bien a lo que es este tipo de cultivo, el cultivo intensivo, o está más enfocado más bien a campos abiertos, a la granja, al concepto de lo que todos entendemos de animales, ¿de animales, de tener cabras, de hacer tu compuesto, de hacer tu estiércol? Lógicamente el entorno es fundamental y diferencia mucho los proyectos. Cuanto más entorno natural tengas a tu alrededor, el proyecto te lo va a simplificar mucho más. Si el entorno no es en una situación con esa cantidad de naturaleza alrededor, lo tienes que trabajar muchísimo más y lo tienes que diseñar. Se puede diseñar y se te da la facilidad, estamos hablando, que la certificación de biodinámica es de METER, ¿vale? Y la intención de la Asociación Internacional de METER es que los productores se vayan formando, no entran de un día para otro, y vayan aportando el proyecto para siempre ir incrementando año tras año mejoras, ¿vale? Y eso es lo que se tiene que trabajar, si estás en un entorno natural va a ser mucho más sencillo, si el entorno no es el natural también interviene, pero tienes que trabajarlo mucho más, ¿vale? A nivel de producción, pues no nos equivoquemos, la agricultura ecológica, yo siempre remarco que la agricultura ecológica no tiene por qué estar debajo de la producción de la agricultura convencional. Y a mi experiencia me remito, pero ojo, hay un gran salto y una gran diferencia que es la velocidad de producción. Si tú llevas tu planta más equilibrada, más compensada y no la nitrificas tanto, realmente sus procesos son más lentos y van a su ritmo. Quiere decir que tú puedes llegar a conseguir producciones rentables y que realmente se equiparen a la convencional, pero en más tiempo, en más prolongada. En biodinámica no tiene por qué haber tanto salto, porque se pone especial énfasis en mantener vivo el suelo y en mantener el máximo equilibrio. Entonces, en producción deberían de darse la mano con una producción ecológica. Yo lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, este concepto de biodinámica, para el mercado español es totalmente, yo creo que es desconocido. La gente sabe lo que es eco, bio, pero cuando le dices biodinámico ya se pierden un poquito. Y en cambio, mientras que te vas a otros países, como pueden ser Alemania, están muy concienciados precisamente en este tipo de productos. ¿Tú a qué piensas que es debido? ¿Por qué el mercado español no se ha querido profundizar en la educación? En la escuela, en los institutos, en el nutricional, no sé. Por desgracia nosotros en estos términos de medioambiente, de impacto medioambiental, del impacto climático, todo este tipo de términos, en Centro Europa se están trasladando a los colegios y a la sociedad desde hace ya bastantes más años, que por desgracia pasó aquí. Y, vale, no pasa nada. Si es cierto, que ya se está notando enormemente a nivel generacional, nuestras nuevas generaciones ya sí que tienen asimilados esos términos y esos términos son los que van a potenciar. En primer lugar, esto va por fase y por paso, estábamos hablando al principio de la charla de Escalones, pues primero tendremos que conseguir esa educación para que el consumidor de determinada edad de las nuevas generaciones no solo busque el artículo, el producto ecológico por la salud, sino también por este tema de más respeto por el medioambiente, de más sostenibilidad. Y en el momento en que suceda eso, ese interés va a generar inmediatamente interés por diferentes escalones superiores. Y va a ser cuando se va a empezar a mover. De todas maneras, como comentaba... España siempre va un poquito por detrás. Bueno... En cuanto a educación y medioambiental. Sí, sí. Entonces, eso yo creo que se está subsanando enormemente a nivel generacional y luego a través de, ya te digo, de METER Internacional, pues están también trabajando mucho el tema de la formación y el tema de que la sociedad vaya conociendo los productos y vaya conociendo la forma de trabajarlo y de consumirlo. Genial, genial. Claro, luego siempre... Ahora, yo pensando como he sido productor, he tenido fincas toda mi vida, he tenido... Mis padres han sido agricultores, mis abuelos han sido agricultores, me sale, claro, dices tú, bueno, yo como agricultor, pienso, venga, voy a ser más sostenible, voy a ser... Me voy a ir, quiero apuntar a la agricultura biodinámica. No, primero a la ecológica. Primero a la ecológica y de ecológica me paso a la biodinámica. Yo siempre, como agricultor, tenemos siempre un problema, que es los precios. En verdad se paga, o el cliente extranjero, que es básicamente el que lo está consumiendo, paga bien la biodinámica, como no es que valga muchísimo más, pero todo ese esfuerzo lo está valorando, o al final entras también a competir en precios con la convencional, es decir, si la convencional está barata, me compran a mí la biodinámica, y si está la convencional está cara, ¿no hay esa diferencia equitativa de esfuerzo que yo hago por la biodinámica? Vamos a ver. Desde el inicio de la formación de ECOINVERBIO, ya teníamos el principio muy claro y muy establecido de que nuestro trabajo es defender al máximo el producto de nuestros agricultores. Correcto. ¿Vale? Por desgracia, el nicho de mercado de convencional es uno, el nicho de mercado ecológico es otro, el nicho de mercado de biodinámica es otro. Y como nicho de mercado se mueven por el mismo sistema que es oferta y demanda. Si conseguimos equilibrar que esa oferta vaya de la mano de la demanda, siempre se va a poder defender mejor un producto ecológico que un producto convencional y siempre se va a defender mejor, porque el interés y el consumidor lo tienen asumido, un producto biodinámico que un producto ecológico y un producto convencional. Pero interviene siempre, y ahí es donde entra nuestro trabajo y nuestra lucha diaria, que te puedo asegurar que no es fácil, la pelea continua para poder defender ese producto, interviene siempre la oferta y la demanda. ¿Vale? Y por desgracia hay momentos en los que hay pico de producción, hay situaciones que no deberían de darse, pero que se dan, y en las que tiene una falta o una carencia de producto en convencional, y sin embargo tiene un pico de producción en ecológico, un pico de producción en biodinámica, que el mercado no lo asimila. Bueno, pues si hay una carencia en convencional, posiblemente en ese momento el precio se encarezca en convencional, al ecológico, porque es todo prácticamente a día de hoy, como tú comentabas antes, exportación, no le dé tiempo a recurrirlo, pues ahí está nuestro trabajo de tener que jugar rápido, de una forma o de otra, para, repito, defender al máximo el producto. De acuerdo. Porque a nivel institucional, o a nivel, no solamente estamos en Almería, por tanto en la Junta Andalucía, sino a través también del Gobierno de España, ¿se ayuda a este tipo de empresas que apuestan por la sostenibilidad, que apuestan por la agricultura ecológica, biodinámica, tanto en su promoción, como en la implantación precisamente de estos cultivos, o estamos un poquito abandonados? Porque en su momento, por ejemplo, para el control integrado, sí se ayudó bastante. Ahí la Junta Andalucía reaccionó rápidamente y se apostó por, precisamente, el pimiento en control integrado. Pero, a partir de ciertas acciones puntuales, ¿existe mecanismo, o en verdad no están apoyando las instituciones de alguna manera? Si te soy sincero, con la campaña que llevo, con la nueva formación de empresa y con el nuevo proyecto, no he tenido todavía el tiempo suficiente de empaparme. Sí que es cierto que hay alguna serie de ayudas, pero se tiene que potenciar mucho más. Se tiene que potenciar la formación en agricultura ecológica para poder transmitir al máximo posible poder ir mejorando y también se tiene que mejorar el tema de subvencionar esa formación y esa mejora a nivel de biodinámica. Sí, aparte del apoyo moral, que por supuesto que lo dan, pero habría que coger, precisamente, muy bien lo has dicho tú, en formación. Tanto, no solamente a los profesionales, porque lo vuelvo a decir, yo de ecológico llevamos trabajando muchísimos años, pero la biodinámica todavía siempre ha sido una cosa de que, si uno quiere apostar o estudiar, te tienes que ir a Madrid, tienes que hacer unos cursos muy especializados y no se ha divulgado, yo creo que lo suficiente aquí en la provincia y no sé si en otras provincias. Se está trabajando ahora sobre eso, pero la paz se le falta. Entonces, este tipo de lo que es el producto biodinámico a mercado entonces, ¿cómo está subiendo su demanda? ¿Se está ralentizando? ¿O precisamente tú qué augurio crees que ves con este tipo de nuevos productos saludables que todo el mundo conocía el eco, pero a lo que nos referimos a la biodinámica? El consumo de productos biodinámicos está muy centralizado actualmente en lo que es la zona de Alemania y de Austria. Es cierto que ya se está trabajando en muchas más zonas y en muchos más países a nivel mundial y también es cierto que está muy regulado por el tema de Demeter Internacional, tanto el tema de producción como el tema de comercialización. Demeter Internacional, tengo constancia de que ha estado trabajando mucho con respecto al tema de aumentar puntos y sitios donde se puede acceder a este tipo de productos. Se empezó muy lentamente con tiendas muy especializadas en productos ecológicos donde se empezaron a incorporar este tipo de lineales. Ya existen tiendas especializadas en esos países sólo y exclusivamente de Demeter y aparte ya hay cadenas con su peculiaridad, con una fuerte incidencia social, con una cierta filosofía a la tendencia de sostenibilidad que encaja con la filosofía de Demeter y que también van a ir incorporando progresivamente. La evolución a lo largo de los años ha sido muy lenta pero progresivamente se está notando un crecimiento, no va a ser un crecimiento desmesurado. Ahora mismo se está trabajando muchísimo con el tema de precisamente de esa oferta y esa demanda para que el productor al final y la tienda especializada puedan tener sus márgenes y conseguir no llegar al consumidor a unos precios disparatados pero sí es cierto que la progresión va a ir en aumento. Genial. Muy bien, pues Diego, pues muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros un ratito y haber tenido esta conversación que nos ha aclarado muchísimo sobre el tema de la biodinámica. Muchísimas gracias a vosotros.